¿Sabías que hay un porcentaje muy pequeño de expertas, coaches, terapeutas, asesoras que llegan a las seis cifras con su curso online? Yo sé que esta estadística la vamos a cambiar porque sé qué es lo que hace falta. Y también porque he experimentado ciertas cosas que a mí me han ayudado a llegar a ese siguiente nivel y que yo le enseño a mis clientas y que ellas están llegando o encaminadas a llegar a ese nivel. Así que en el video de hoy te hablo de las tres maneras de escalar tu negocio online a las seis cifras y que sientas que estás contribuyendo a un mundo mejor. Yo soy Carla Sánchez, mentora de cursos online, creadora del método Oro Puro y del programa Monetiza con tu curso digital. Y he podido ayudar a muchas expertas a crear cursos digitales exitosos, a crear un modelo de negocio exitoso, triplicando ingresos, dejando trabajos, llegando a las seis cifras. Y si tú estás aquí, estoy segura que eres una mujer Oro Puro que quiere llegar a ese nivel, quiere llegar a ser una líder innovadora en el mundo digital y quieres transformar vidas. Así que asegúrate de suscribirte a mi canal, darle clic a la campanita y serás la primera en enterarte cuando suba un video nuevo cada semana. Entonces, ¿cuáles son esas tres maneras, Carla, de poder yo llegar a las seis cifras, de triplicar mis ingresos, de hacer lo que amo y transformar la vida de muchas personas? Bueno, te voy a hablar de las tres cosas que han sido cruciales en el crecimiento de mi negocio, que me hizo llegar a las seis cifras el año pasado y que este año me hizo duplicar lo que hicimos el año pasado. Y la primera es tener una estrategia andando mientras tú duermas, es decir, la estrategia evergreen. Evergreen significa que es perdurable en el tiempo, es decir, en el caso mío de lo que te voy a explicar ahora, es una estrategia que está andando así yo me vaya de vacaciones, así yo me enferme, así yo no esté trabajando, así yo esté durmiendo. Y esa estrategia es la siguiente. Es una estrategia evergreen que básicamente tenemos una masterclass, la masterclass que más conversiones ha tenido y la tengo grabada y la tengo montada en un sistema donde la persona se puede registrar en cualquier momento, a cualquier hora, tener la posibilidad de verla, ¿ok? Al momento o a la hora que escojan y entrar en mi embudo de ventas, ¿ok? Entonces, esa parte de la estrategia está funcionando en todo momento. Yo de hecho te puedo decir que hubo una semana donde me retiré, estuve por fuera una semana por motivos personales y yo esa semana fue la semana que más vendí, porque tengo procesos y tengo sistemas ya automatizados que hacen el trabajo por mí. Por supuesto, siempre va a haber una parte donde tú tienes que estar presente y eso es otro punto de las tres cosas que te voy a hablar hoy. Pero tener esos sistemas ya ahí en su lugar, puestos, ajustados, definidos, te van a llevar a las seis cifras, te van a llevar a escalar, te van a llevar a crecer tu negocio, porque no necesitan de ti manualmente o de un equipo manualmente que esté siempre disponible, ¿ok? Claro que vas a necesitar de ti y claro que vas a necesitar el equipo, pero esta parte de la pata es crucial para que siga andando mientras tú estás durmiendo. Y hay algo importante, que cuando trabajamos online, trabajamos a diferentes o queremos llegarle a diferentes personas del mundo y posiblemente las personas están en otro lado del mundo donde el horario es completamente diferente. Entonces, allá es de noche, aquí es de día y puedes tener tú una estrategia donde no necesites tú estar presente, pendiente, contestando, mandando enlaces, mandando, etc. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero, tener una estrategia evergreen andando que básicamente esté trabajando por ti. Ahora vamos con la parte número dos, que es la automatización de procesos, ¿ok? Tus sistemas, los emails, los embudos, lo que disparan, las automatizaciones, mensajes por redes sociales que ya tienes automatizadas y que ya tienes en un embudo de ventas donde haces que se etiqueten a las personas basado en sus comportamientos. Entonces, yo sé que esto te puede sonar así como que, ¿qué es eso, Carla? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando? No entendí nada. Ok, te voy a dar un ejemplo para ponerlo así más sencillo para que lo puedas visualizar. Nosotros tenemos un sistema donde cuando la persona manda la palabra masterclass por medio de Instagram, de hecho, lo puedes intentar, vete a mi Instagram, carlasanchez.oficial, y manda la palabra masterclass y ve lo que pasa. La magia comienza. ¿Qué pasa? Que cuando tú mandas la palabra masterclass, se dispara un sistema automatizado que nosotros tenemos y con tu nombre, si tienes tu nombre, tu primer nombre en tu perfil de Instagram, te manda fulanita de tal, bienvenida, veo que eres una mujer oro puro de acción, aquí tienes el entrenamiento de domina el arte de lanzar y crear tu curso online sin tener miles de seguidores, aquí te lo dejo. ¡Pum! Te manda el botón, tú te inscribes, te registras, y la automatización, el sistema sabe si tú te inscribiste o no. Si tú te inscribiste, en unos cuantos días te va a mandar otro mensaje que tiene que ver con el seguimiento de lo que hiciste, es decir, te está midiendo el comportamiento y te está haciendo un seguimiento. Si le diste que no, que no te interesa o no lo hiciste nada, también te mandamos un mensaje específico en unos cuantos días como para recordarte que tú, como fuiste la que me mandaste la palabra masterclass, hay algún interés, entonces te recordamos. Oye, ta, 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 ¿no? Por ejemplo, sabemos que te interesó la masterclass, pero vemos que no te has registrado. Cuéntanos qué podemos hacer por ti o algo así. ¿Ok? Entonces, esa es la manera de tú tener esos sistemas automatizados ya estructurados, ya ajustados, ya identificados, ya con todos los embudos diferentes para medir los diferentes comportamientos de estas personas, ¿verdad? De tus posibles clientes ideales y que no tengas que hacerlo tú. Y aquí viene la parte número 3. Lo importante del número 3 es que la gente quiere conectar contigo. Es decir, está presente, óyelos, escúchalos, interactúa con ellos. Yo tengo un equipo grande y ahorita tenemos 13 personas en el equipo, pero yo igualmente estoy presente. No presente solamente en mis videos y en los videos de YouTube y en los videos de Reels y en los videos de Instagram. No, yo estoy presente. ¿Qué quiere decir eso? Que de vez en cuando, muchas veces, de hecho lo hago a diario, me meto en las conversaciones. Mi equipo escribe, ellos empiezan la conversación, empiezan a hacer el outreach, ¿verdad? Esa estrategia de alcance, pero yo me meto en las conversaciones y yo mando audios, posiblemente mande un video, posiblemente sea yo la que, o sea, que la gente me vea, que yo estoy ahí pendiente de ellos. Porque cuando la gente trabaja conmigo, trabaja conmigo. Sí, tengo un equipo, sí tengo coaches que están también respondiendo preguntas, pero cuando vienen a trabajar conmigo, vienen a trabajar conmigo. Y yo estoy presente. Todo lo que hacen mis coaches y mi equipo pasa primero por mí. Siempre pasa por el filtro de mí. Y yo soy la que estoy presente en las llamadas de coaching con mis clientes. Yo soy la que hago el trabajo de la programación neurolingüística, de programar el inconsciente con ellos. Yo soy la que les doy las estrategias. Yo conozco el caso de todas mis clientas porque yo soy mi marca y yo tengo que estar presente. Entonces, no se te olvide que si quieres crear un impacto en el mundo, tienes que ser tú la que está ahí. Eso no significa que en algún momento, cuando yo llegue al próximo nivel, que para allá voy, posiblemente yo tenga que delegar muchas cosas que estoy haciendo ahorita, que ya las he hecho. Pero no es lo mismo tener un negocio de seis cifras a tener un negocio de siete cifras. Cuando tenemos un negocio de siete cifras, hay que delegar mucho más. Pero siempre, siempre, siempre yo me voy a mantener conectada a mis clientes porque ese es uno de mis diferenciadores grandes. Y yo quiero saber los casos de mis clientes. Yo quiero llevar a mis clientes a ese siguiente nivel. Mi compromiso para crear un impacto en este mundo es trabajar con mis clientes y llevarlas a ese siguiente nivel. Entonces, si quieres sentir que contribuyes a un mundo mejor, nunca te olvides cuando llegues a las seis cifras, cuando vayas encaminada a las siete cifras, nunca te olvides de que la gente quiere trabajar contigo. Entonces, ve de qué manera tú puedes siempre estar presente, siempre estar conectada con tus clientes. Así que ese fue el video de hoy, Mujer Oro Puro. Me encantó haber empezado esta serie de videos con este tipo de videos porque hay muchas cosas que aprender. El marketing digital, el mundo digital, es un mundo cambiante. Es un mundo donde siempre están saliendo cosas nuevas, innovadoras. Y como líder innovadora que soy, quiero siempre traerte lo más innovador para ti. Y si tú decides trabajar con nosotros, te vamos a traer lo más innovador. Siempre va a haber una nueva actualización. Siempre va a haber una manera de crecer, de escalar. Siempre va a haber una mejor manera. Y quiero que abras tus ojos y abras tu corazón y veas las posibilidades infinitas que tienes de impactar el mundo con tu experticia, con tu esencia, con quién eres. Así que, agenda una cita con nosotros si esto resuena contigo, si quieres llegar a ese siguiente nivel, si estás lista para que este año sea el año donde tú llegas a impactar todas las vidas que quieres, donde tú puedas dejar tu legado en el mundo, donde tú te conviertas en esa líder innovadora de tu nicho y seas la autoridad en tu nicho. Así que, agenda una llamada con nosotros. Te voy a dejar el enlace acá, también en la descripción del video para ver si somos un buen equipo y si te podemos llevar a donde quieres llegar. Y también te invito a mi entrenamiento gratuito a cómo dominar el arte de crear y lanzar un curso online transformador sin tener miles de seguidores. Ese entrenamiento lo encuentras acá y también lo encuentras en la descripción del perfil. Y únete a nuestro grupo de Telegram. Por allá es un ambiente mucho más casual. Tienes acceso directo a mí. Así que asegúrate de inscribirte en ese grupo de Telegram. También consigues la descripción en el video. Y no se te olvide mandarme un DM, un mensaje privado por Instagram con la palabra Masterclass o con la palabra Agendar, que también tengo otro embudo con la palabra Agendar, para que te des cuenta de cómo hacemos este seguimiento y para que te des cuenta cómo funciona esta estrategia también. Te mando un beso grande. Nos vemos la semana que viene y espero conocerte. Espero tener la oportunidad y el honor de trabajar contigo y de llevarte a que llegues a todas las vidas que quieres y a que impactes todas las vidas que deseas. Te quiero. Bye. Bye.